Mucha gente solidaria reunida en la quermés de concientización sobre autismo. Con el objetivo de concientizar sobre el autismo, el Centro Terapéutico Rincón de Sueños organizó una quermés de carácter popular con entrada libre y gratuita para que a través de juegos infantiles y de destreza, como así también la realización de números artísticos, poder conocer más y aprender sobre esta patología. La idea fue la de compartir de manera amena lo que se sabe sobre el autismo y de esta manera ayudar a mejorar la calidad de vida a quienes la padecen, ya sean niños, adolescentes y adultos, apoyando también a su grupo familiar. Mucho corazón y ganas de colaborar fue el denominador común de la quermés de concientización en la que abundaron los voluntarios y la solidaridad de las personas que se sumaron a esta movida. El Centro Terapéutico Rincón de Sueños puso a consideración de los asistentes el fruto del trabajo de sus alumnos de los talleres de sublimación que se solventan a través de un sistema de autogestión. Remeras, tazas con diseños y frascos se vendieron en los stands siendo un éxito, como así también la feria de platos, los puestos de entretenimiento y los números artísticos, todos aportes desinteresados y solidarios. La oportunidad fue más que propicia para difundir, a través de un contacto cara a cara, por medio del diálogo y mediante folletería, todo lo que se sabe sobre el autismo. Hoy por hoy la inclusión es fundamental y por lo menos en ese sentido la quermés logró su objetivo. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!